Vámonos corazón, que hemos perdido, ya nunca expigarás Tus ilusiones, recoge tu esperanza, y tus canciones, y partamos en busca, en busca del olvido Vámonos corazón, que a tu latido, sólo podrá contar, renunciaciones Guarda su nombre con tus oraciones, y si debes, sangra, y sangra escondido Vámonos corazón, tu fe no existe Si al fin y al cabo tú, pasiste triste Si al fin y al cabo tú, pasiste triste Y triste en cualquier puerto, un día morirás Vámonos corazón, ya no la esperes Bendice su recuerdo, si tú así quieres Bendice su recuerdo, si así quieres Pero marchemos, sin mirar atrás Bendice su recuerdo, si así quieres Bendice su recuerdo, si así quieres Pero marchemos, sin mirar atrás Bendice su recuerdo, si así deseas Bendice su recuerdo, si así quieres Admimásemos, bendice que te deseas Bendice su recuerdo, si ahora